La Vuelta, un podcast con actitud. Y aquí estamos con una leyenda, una leyenda que por muchos años estuvo en Puerto Rico y yo loco desde niño me encantó, The Boogie, Boogie Man, Jimmy Ballian. Boogie, Boogie, Boogie Man, feel good. I'll talk a lot of people, my brother and sister, Puerto Rico, Ocalo. So I love you, baby. God bless you. The best. Woo, Merce. Merce, Boogie, Boogie Man, Valiant. Thank you, sir. Nice to see you again. Aquí está una de las grandes leyendas que pisó la isla de Puerto Rico por mucho tiempo y está aquí en WrestleK, The War Valiant. How you doing, sir? Ok, doing good. Doing good. Doing good, sir. All right? So, thank you, sir. Nice to see you. Looking great, man. Looking great. I wish I had that type of condition. He's still going. He's still kicking ass. The War Valiant. Thank you, sir. We got here a great legend that used to be, used to live in the island of Puerto Rico, Wendy Richard. How you doing, Wendy? I am doing great and I want to say hi to the people of Puerto Rico. I haven't been there in a while. I still think about you and I love your island and I have friends there. I hope to see you soon. Thank you, Wendy. That's Wendy Richard, una gran luchadora que admiramos y queremos mucho en Puerto Rico. Continuemos en la Vuelta. So, people of Puerto Rico, aquí estamos una mamá en la Vuelta. Estoy con una ex-luchadora de la WWE. You speak Spanish? No. No? How are you today? Ah, bueno. Si, está buena. Está buena. Eso lo sabemos. Está muy bueno. So, how you doing in WrestleK? How's it been today in WrestleK? Everything's been really, really good. I'm having a great time. Walking around, just seeing old faces, hanging out. Old friends? Yes, having a great time. So, are you still in the in-ring competition or not? Not right now, but things could change if this crowd gets rowdy, you know what I'm saying? All right. But other than that, no. I'm like semi-retired. All right. Well, maybe we have a promotion in Puerto Rico, so if you would like to take a good suntan, have a good food, and maybe match in Puerto Rico. I know a couple of people that can help you out with that. Yeah, I'd love to wrestle La Rosa. La Rosa Negra. La Rosa Negra? Yeah. Love to. I think I could take her. A friend just asked me to tell you when was your last match? It's a minute ago. A minute ago? Yeah. A minute. And who was the opponent? Jesus. Yes. And who won? Well, you know who won. Sorry, Jesus. Sorry, Jesus. Sorry. Sorry, Jesus. You gotta go down in this one. So, a pleasure to meet you. Nice to meet you. And looking forward to see you. Can't wait to see you guys. Okay, continuamos aquí en WrestleCade. Y estoy aquí con un talento nuevo que vi anoche y lo conocí. Tuve el privilegio de conocerlo. Un latino más representándonos en la lucha libre. Y hubo un momento ayer, después de la noticia, ¿verdad? De nuestro gran amigo que se nos fue. Yo me puse a ver la lucha de él. Y yo llegando al cuarto, vi los últimos dos minutos de la lucha. Y para mí fue una buena señal. El one, two, three y el ganador. Y con usted le presento a Gustavo. Gustavo, ¿cómo tú estás, hermano? Estoy bien. Estamos aquí ahorita en FanFest, WrestleCade. Si tú no estás aquí, you're missing it. Bueno, me dijiste esa historia. Me lo acaba de decir. Las lágrimas son de verdad. Wow, man. No lo conozco, pero sé el sentido que me estás diciendo. Y man, wow. Sé cómo es cuando pierdes un amigo. Y no lo conocimos la primera vez anoche. Y las cosas pasan. A veces Dios tira las cosas o la gente enfrente por una razón. Y, ¿sabes? Hasta ahora me estaba contando y me dice que su nombre era Gustavo. I'm like, wow, man. So, you know, cuando llegaste, yo fui el primer match. Y él me miró y cuando gané Gustavo, and like, cogió los calos fríos. I'm like, oh, man. Y ahorita, hasta a mí, yo, shit. Eso para mí fue como una señal de parte de él también y buena. Y el chamaco es muy bueno, recomendado por Black Rose. Así que el chamaco también tiene lo de él. Oh, claro, Rosa Negra, mami. I love her. She's amazing. Ella es la primera entrenadora que me entrenó a mí. So, a Rosa yo la debo el mundo. And because of her, ahorita yo soy a Rush Division OVW Champion. Estoy haciendo, estamos haciendo moves state to state, pero ahorita yo quiero ir a la isla de Puerto Rico porque el hondureño, el latin lover, Gustavo, va a llegar a la isla. I'm going to bring all the roses, todas las rosas. Mami, I just need you to be at the show porque ahorita lo que necesito, alguien con bailar, un poquito de salsita. And you got to take me out. We got to, you got to take me out. Vamos a ir a comer. Oh, man. I know this one's amazing. Esto es una nueva promesa de Honduras, latinoamericano, latino. No solo Honduras, pero latinoamerican representando. Siempre. Porque estamos aquí. Y nosotros en Puerto Rico tenemos el latinoamerican resident entertainment. Que en Puerto Rico, tengan cuidado. Por ahí viene un hondureño y viene a montarla duro. Así que pronto van a saber de este muchacho, que es humilde, pero tiene un talento increíble. Quiero que lo vean en la isla y cuando lo vean, no se van a repetir, se van a acordar de estas palabras. Mi nuevo amigo latinoamericano. Gustavo. Gracias, papi. Mi hermano, muchas gracias. El mayor de los éxitos. Así que seguimos en La Vuelta aquí con mi nuevo amigo Gustavo de The WrestleKey. Nos vemos después. Pronto. La Vuelta, un podcast con actitud. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Seguimos en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación de Sm backl Paraíso y o en tu aplicación de a las lowistas. ue y